Una de las razones, de por qué el fútbol disfruta de tanta popularidad y seguimiento, son las agradables sorpresas y historias especiales, que de vez en cuando, hacen de este deporte algo especial. Gracias a mi amigo Martin Luengo, del canal Fútbol Internacional de Facebook, me he enterado de la gesta que realizó el pasado fin de semana, el Jengen Sport. El equipo de Nueva Caledonia, ganó sorprendentemente la Liga de Campeones de Oceanía, del 2019. Fue la primera vez, que un club de esa región, pudo ganar el título continental de Oceanía. Normalmente, este torneo, lo suelen ganar equipos de Nueva Zelanda, y anteriormente también de Australia. Hace unos años, Australia abandonó la confederación de Oceanía, para incorporarse a la confederación asiática, y desde entonces el dominio de Nueva Zelanda, era aplastante. Solo hubo una excepción anteriormente, en 2010, que el título no lo ganaron equipos de Nueva Zelanda o Australia. En ese año, el título continental fue para Ikari United, de Papua Nueva Guinea. En la edición de 2019, el Jengen Sport, venció por 1-0, al Magenta, que también es de Nueva Caledonia. El triunfo les llegó, tras un espectacular gol en la segunda parte, con un tiro de Ami Antoine Rhoen desde 60 metros, que sorprendió al portero del Magenta. Nueva Caledonia, formada por un grupo de islas entre Nueva Papua Guinea, y Nueva Zelanda, es una dependencia de la República Francesa. En un referéndum realizado en noviembre de 2018, Nueva Caledonia rechazó la independencia, y decidió seguir formando parte de Francia. El Jengen Sport fue creado en 1997. El club ganó dos veces la Copa de Nueva Caledonia, en 2013 y 2015. Ganó su primera liga de Nueva Caledonia en 2017. Anteriormente, fue subcampeón de liga en cuatro ocasiones, en 2009, 2012, 2013, y 2015. El club juega en la primera división de Nueva Caledonia, desde la temporada 2008-09. Participó por primera vez en una competición continental, en la Oceania Champions League, en 2017, gracias a su segundo puesto, logrado en la Super League de 2015. El club, tiene dos participaciones en la sétima ronda de la Copa de Francia, después de su éxito logrado en la Copa de Nueva Caledonia. En los partidos de la Copa Francesa, durante la edición de 2014, perdió por un a dos ante la Mical Sportive de Poissy, de Francia. En 2016, perdieron dos a tres contra Leperra y francés. Entre los jugadores famosos del club, podemos mencionar a Bertrand Kay, el delantero de la selección de Nueva Caledonia, que juega en el Liengues Sports, desde 2007. Su actual entrenador, Félix Tagawa, con el que ganaron la Liga de Campeones de Oceania en 2019, es el máximo goleador en la historia futbolística, de la selección de Tahiti. Esto es todo por hoy amigos. Espero que os gusten estos videos sobre clubes, que normalmente no suelen aparecer en los medios de comunicación deportivos, y que según mi entender, merecen mucho, tener ese reconocimiento mediático, del que actualmente carecen. El espíritu del canal de clubes del mundo, muchos ya lo conocéis. Es dar voz y protagonismo a todos los equipos, ya que todos los clubes, tienen una muy interesante historia que contar. Nos vemos en el próximo video. ¿Te ha gustado el video? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos videos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del video. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos. Gracias. 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 Gracias.